Música Cordial saludo amigos, nos encontramos en la exposición numismática y encuentro de numismáticos en la ciudad de Cartago Valle En el día de hoy podemos encontrar gran variedad de billetes, monedas y estampillas tanto nacionales como internacionales Como pueden observar, tenemos gran variedad de medallas, monedas, billetes Algunas antigüedades muy bonitas para todos los gustos En el día de hoy nos acompañan coleccionistas de distintas partes del país Incluyendo algunos compañeros de otros países Venezuela, México, países de Centroamérica De las diferentes asociaciones Quienes han traído sus muestras para exhibirlas el día de hoy Podemos encontrar catálogos Diccionarios numismáticos Monedas de diversos países Coleccionables como los de Coca-Cola Muñecos Algunas miniaturas Revistas Gómez El coleccionismo Es un arte que Abarca muchas temáticas El coleccionismo es cultura El coleccionismo es conocimiento Por aquí podemos observar algunas alcancías de banco Muchas monedas Vamos a mirar Por acá otras muestras Como nos encontramos en la ciudad de Cartago Cartago es famosa por sus bordados Por acá encontramos algunas muestras de ellos Muy bonitos Cuadros Ropa Diferentes artesanías Dulces típicos Encontramos de todo en esta Muestra numismática Un encuentro que ya está en su sexta edición Este año es la sexta edición Cartago Valle Que se convierte en uno de los epicentros De la numismática del país Con sus encuentros numismáticos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.